Hola amigos, ¿qué tal? De manera muy sufrida, Costa Rica tuvo que recurrir a los últimos minutos para realizar la remontada y conseguir el triunfo ante Martinica en la Liga de Naciones de la CONCACAM. ¡Fuera! Y la pelota, la pelota no quiere entrar. Sí, qué triste definimos, ¿eh? Qué triste que ya el funcionamiento es distinto, Costa Rica tiene debajo del arco a la selección de Martinica, si no es el poste, es el cabezazo por afuera, si no es el centro, si no es mala colocación de la pelota, muy mala decisión de Costa Rica sobre el último cuarto de cancha, la ansiedad está empezando a pasar. Abre el peligro, ataca a Martinica, buscó la pared, terminado en el piso, tapa calvo, robó de Martinica, el disparo por fuera, nos perdona Martinica, nos salvamos del segundo, 57 minutos en una jugada de pavor, de terror en el área, Montes. Sí, yo la vi adentro, ¿eh? Porque era amarilla para Marte, mi falta. Yo la vi adentro, esta jugada, estabiliza el juego pero todavía no alcanza para inquietar el arco de la selección de Martinica, comentario, ¿eh? Bueno, sabemos lo que necesita Roma, tarjeta roja. Para Michael Viron, terminó empujando, metiendo un manotazo a Duarte frente al árbitro y se va a expulsar, Otavu. Sí, completamente alterado el jugador, el mejor, uno de los mejores futbolistas, Viron, le lanzó un puñetazo a Oscar Duarte a vista y paciencia del árbitro canadiense. Por supuesto que se tenía que ir expulsado, roja directa y es una baja sensible para este equipo, este futbolista, el número 10, Michael Viron. Un experimentadísimo, ¿verdad? Que fue hasta el momento uno de los más destacados. Creo que eso le va a doler a la selección de Martinica. Es que se acomodó al árbitro al final. Mira, mira ahí. Primero que Taylor también se levantó un poco bravo porque ya lo había empujado aquí, Viron. El empujón fue claro, se levanta, lo reclama, lo pechea, ahí está bien la presencia del árbitro y luego llega Duarte y le lanza un puñetazo a Visti, casi se pega al árbitro más bien. Se lo pega en el pecho, pero al final es un puñetazo. Gol de Martinica. Nos anota Martinica en 18 minutos de juego en Port de France. 18 minutos para el olvido y llega el T-Gol. Pero al otro lado el equipo caribeño de los azules. Y tendremos que despertarnos en algún momento porque nos gana Martinica 1 por 0. Bueno, es un jugador al final de Michael Viron, que es el que marca frente a la selección nacional el partido. Es más, aquí está la jugada, lo van a ver ustedes. El movimiento y la manera en la que saca Calvo con esta patineta de Michael Viron. Se la tira por un costado y le sale por el lado. Al final le sale de rebote la patineta que monta aquí en esta pared en la que Mandoki conecta con... La pelota para Swander, se viene al área, Swander atrás, el disparo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Por fin! ¡Por fin cae el empate! ¡Y gol de Suárez! ¡Aron Suárez y el gol! ¡87 minutos! Cuando se acerca al final, aparece Suárez y nos mete a Ander, que termina metiendo peligro a través de Ander. ¡Ahí puede estar el centro de envío! ¡A la frente al arco! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Llegó el milagro! ¡Al 90 llegó el milagro! Costa Rica dándole vuelta al marcador, gracias a Swander, de vivo por izquierda. Y lo que parecía, la noche en Martinica, se revierte en tres minutos. Ahí está Ander y la cholera, tiene la boca al arco y Costa Rica gana. Costa Rica arriba.